Quiero que imagines que cielo no hay Que no hay infierno, solo eternidad Y piensa en la gente viviendo por hoy Quiero que imagines que naciones no hay Que no hay que matarse Que tampoco hay religión Y piensa en la gente que vive en paz Tú dirás que es un sueño Pero aquí no hay soledad Y yo espero que te una Puede ser una verdad Quiero que imagines que no hay propiedad Ojalá pudieras vivir en hermandad Y piensa que la gente comparte su paz Tú dirás que es un sueño Pero aquí no hay soledad Y yo espero que te unas Para estar en hermandad No hay soledad No hay soledad No hay soledad No, no viene fácil No viene fácil No, no viene fácil Trata de vivir en paz con tu sentir Y verás no viene fácil Mucho que decir, nunca terminar Pues verás no viene fácil Ya no hay que pensar En el pasado Solo hay que esperar Y todo habrá feliz lado No pregunto No pregunto cuánto No pregunto cuánto debo recibir Pues ya sé No viene fácil Solo sé que todo debo yo sentir Pues ya sé No viene fácil Claro, hay que ver Todo cuesta Y que al final Todo es una fiesta Hay que comprender Y un camino Y un camino Trata de buscar Quizás mires tu destino No pregunto cuánto debo recibir Pues ya sé No viene fácil Solo sé que todo debo yo sentir Pues ya sé No viene fácil No viene fácil No, no viene fácil No viene fácil No, no viene fácil Gracias por ver el video.